Hola adictos, ¿cómo estáis? Aquí está de PSVitaReviewer una vez más con todos vosotros en un gameplay de Minecraft. Vamos con ello, porque nada más que me pedís Minecraft, 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 pues Minecraft para todos. Vamos a empezar un... vamos a jugar sin conexión porque estoy bajando el archivo del parche, entonces no me he dejado ponerlo. Y pues no voy a jugar ni el tutorial, voy a ir directamente, voy a crear un mundo nuevo, a pesar de que no tengo ni puta idea. No tengo ni idea de cómo se... de cómo se juega, o sea, sé cómo se juega, pero no aquí, no en PSVita, porque nunca he jugado en PSVita, pero bueno. Vamos a intentar a ver qué tal se me da y voy a poner, el mundo se va a llamar Vita, sin más. Semilla para el ganador de nudos, semilla, no tengo ni idea de qué cojones es eso, pues ni puta idea, modo de juego de supervivencia, creativo, venga, supervivencia, pack de texturas. Hmm, 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 vamos a poner este, si me dejara dificultad, voy a ponerlo en fácil y crear nuevo mundo, vamos a por ello. Estás usando la versión de prueba del par de texturas, tendrás acceso al contenido completo, pa, 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 vale, 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 pues entonces no. Entonces vamos a poner, vamos a poner normal, que coño, ahora, quieto. Vamos a poner este, fuera, se acabó, vamos para allá. Minecraft, Minecraft, quiero Minecraft, pues toma, Minecraft, para todos, Minecraft. Minecraft, ¿queréis Minecraft? Minecraft, joder, chaval, tengo mil juegos, nada más que queréis, Minecraft, solo Minecraft, Minecraft. ¿Qué queréis, Minecraft? ¿Qué os apetece, Minecraft? ¿A qué juego queréis que juegue? Minecraft. Todo Minecraft, todo Minecraft, todo, pues vamos a ir con Minecraft y a ver si llegamos por lo menos a las dos mil reproducciones. Tanto Minecraft, tanto Minecraft, vamos a ver si, vamos a ver si funcionamos, venga, va, es coña, vamos a, hombre, tengo que jugar a todos, me apetece jugar a Minecraft, desde luego que me apetece jugar a Minecraft. Y me gustaría, vale, saltar con la X, el cuadrado abre el inventario, vale, desplácate por las pestañas con el L y con el R, seleccionar el tipo de grupo del objeto, pa, 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 con el L analógico, seleccionar el objeto y crearlo, pa, 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 pa. Zona de creación indicada los objetos que se necesitan para crear un bababa, vale, o sea que aquí no hay que comerse la cabeza para craftear, directamente te lo explica, me gusta. La parte inferior derecha de la interfaz de creación muestra tu inventario, pa, 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 pa. Uh-huh, uh-huh. Vale, muy bien, sí, vale, 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 dice, uh-huh, ajá, ajá, vale, uh-huh. No estoy haciendo ni puto caso, la verdad Pero bueno En fin Sí, salir, entonces el cuadrado hemos quedado Que nos abre el inventario, el triángulo Nos abre el inventario de verdad El bueno bueno Y con el círculo nanay Vale, vamos a romper Romper, romper Vamos a coger maderita Uff, que velocidad Dios Uff Uff, ay, ay, chicos que estoy malito todavía Esto es un asco Bueno, pues ya Minecraft, Minecraft Sí, como iba diciendo, me apetece jugar Minecraft Me apetece jugar Minecraft Lo que pasa es que bueno, que todo requiere su tiempo Y yo pues oye, pues yo tengo también cosas que hacer en la vida ¿Sabes? Y un poquito de todo También he estado jugando otros juegos Quiero ir sacándome platinos también Aparte del canal En fin, bueno, jugar un poquito Y nada, pues de momento vamos a empezar Con un primer episodio Estos vídeos yo creo que los voy a hacer Lo más largo que pueda Y así pues echamos el rato Venga, va Dame maderita A ver No soy No es que sea nuevo Jugando a Minecraft Porque como veis Comprendo más o menos Cómo va Cómo va el tema Pero tampoco soy el puto amo O sea, es que yo no soy No soy muy friki de esto Por decir A ver, friki ¿Qué es friki? ¿Qué no es friki? En fin Por decirlo de alguna manera mejor No soy jugador habitual De Minecraft Por lo tanto No es una cosa Que yo controle Extremadamente Controlo lo súper básico Y poco a poco Pues yo me imagino Que aquí iré Iré entrenando un poquito ¿No? A ver qué tal se me da De momento De momento vamos a ir haciendo Ya una mesa de crafteo Para hacerme unas hachas Y unas cositas Y todo eso Vamos a hacer Maderita Pop, pop, pop Pop, pop, pop Pop Y vamos a hacer palos Palos Y vamos a hacer maderita Vale Vamos a hacer unos poquitos más palos Vamos a hacer una mesa de crafteo Vamos a Vamos a poner una mesa de crafteo Akin Vale Se ponen con el L Me gusta ¿Cómo la activamos? ¿Con el cuadrado? Sí Sí, parece que sí Vamos a hacer Vamos a hacer Hachas Vamos a hacer dos Vamos a hacer una spader Para por si acaso Vamos a hacer dos Mejor Y vamos a hacer una palita ¿Por qué vamos a hacer una pala? Pues porque mi intención es Aparte de Por cierto Vale, sí Vale Bien, con la cruceta Vamos moviéndonos por el inventario De acuerdo Vale Mucho más rápido Y poquito a poquito Chicos Poquito a poquito Pues vamos a ir haciendo Un poquito Un poquito de todo Un poquito de todo Todito General Y me gustaría Pues lo que os digo Me gustaría Encontrar un sitio Para ir haciéndome una casita Y cositas así Bueno Pues ya sabéis como va esto Ya sabéis como es Minecraft Minecraft Quiero Minecraft Pues más Minecraft Para ver Minecraft Pero bien Os vais a hartar de Minecraft Me cago en la leche Bueno Pues sí Ya os digo Yo no soy muy muy pro No soy ni medio pro No os voy a engañar Pero la verdad es que sí He jugado a este juego Alguna vez Y lo jugaba en el ordenador Terminé dándole la cuenta A mi A mi hermanita pequeña Muy amable ella Muy chuli Y sí Vale ¿Para qué quiero flores? Y luego las flores a mí Ni fun y fa Déjame en paz Le di la cuenta a ella Y ya pues dejé de jugar Minecraft Minecraft Vale Vamos a ver Minecraft Yo creo que vamos a montar El tinglao por aquí ¿Por qué? Pues porque me gusta Que haya mar Me gusta que haya guitar Me gusta Me gusta Que si no me cuentes historias Que ya lo sé Que se desgasta Hijo mío ¿Cómo no se va a desgastar Si es de madera? Si lo más normal Es que se desgaste Esto por Dios Hay ovejas Vacas Quieto ¿Qué ha pasado aquí? Hmm Vale Bueno Vamos a Vamos a Vamos a ir empezando A montar el tinglao Bueno Aquí me cago en la leche Vamos a ir cogiendo Vamos a Vamos a ver A ver Oveja Vamos a hacer aquí Un chamicillo pequeño Para empezar la casa Vamos a hacer Una chabolilla Vamos a arrancarla Siguiendo los márgenes Vale Vamos a hacer por aquí Vale Después vamos a pegarnos aquí Hasta este árbol también Por aquí más o menos Vais a decir ¿Qué mierda es esta? Bueno Vosotros dejadme Que yo ahora ya Ahora ya me ubico Poco a poco Es que Es que soy así Es que soy muy rebelde En ese sentido Ya la he cagado Bien Ah no No la he cagado Me hago mi chamicillo pequeño Y ya poco a poco Pues ya le sigo yo Como Como haga falta Como sea necesario A ver Hijo mío Gracias Seguro que estaréis diciendo ¿Pero cómo es tan malo Construyendo y tan lento? Pues chicos Porque no No suelo jugar Vale Aquí es donde estaba el árbol No suelo jugar No soy No soy bueno No soy bueno ¿Ves? Por ejemplo Mi hermana Mi hermana es buena Mi hermana No es la bomba Tampoco Pero es bastante Bastante buena Se le da bastante bien El minecraft Tiene bastante vicio Ahora parece que se la quita un poquito Pero tuvo una temporada Que Ojo Que fue preocupante Fue preocupante Porque estaba todo el día Y estaba todo el día Ahí con el minecraft Y minecraft Como vosotros Y minecraft Quiero minecraft Minecraft Pues así estaba Y quiero minecraft Más minecraft Y todo el día con el minecraft Pero bueno A mi la verdad es que el juego Me gusta El juego me parece Un juego que puede llegar a ser Ligeramente adictivo O muy adictivo El concepto en sí Es un juego bastante original Su creador Notch Marcus Para los que lo conozcan Es un tío que tuvo Pues eso Pues mucha suerte Porque en realidad Pues bueno Un juego así Con este aspecto Pues todo el mundo diría Joder Pues es que ¿Cómo puede triunfar Un juego así Con estos gráficos? Bueno Porque los gráficos Este es el mejor ejemplo Los gráficos No son todo Los gráficos De hecho No son prácticamente nada A día de hoy Los gráficos No significa Que el juego Tenga más o menos calidad Perdón Ni mucho menos Bueno Ya tenemos 64 Ni mucho menos Al contrario Este juego Es un juego Que ha conseguido Que millones de personas Y chicos jóvenes Que están acostumbrados A los Mierda A los juegos De joder De última generación Vale Vale ya Por favor Que me tengo que centrar Que están acostumbrados A los gráficos De juegos De última generación Este juego Les parezca De puta madre A pesar de que Tiene unos gráficos Que como podéis ver Pues son voxels Que digamos que Serían píxeles en 3D Que yo que sé Que ya por lo menos No son píxels Son voxels Tienen volumen Pero aún así No es una calidad gráfica Como pueda tener Cualquier juego De Playstation 4 Ahora mismo O de Xbox Que tienen una calidad gráfica Que ya está rozando La realidad Pero eso es lo bueno Los juegos son así Lo bueno de estas cosas Lo bueno de la creatividad Es que le gana todo O sea Si un juego es creativo Y un juego es interesante Y un juego te permite Crear tu propio mundo Y cosas así Ya me he quedado aquí Encerrado Por tonto Pues eso luego después Te llena Eso después llena Y da igual Los gráficos que tenga O los gráficos que no tenga Lo importante es que el juego Sea divertido Y que entretenga Ya os digo Y en esas estamos Este juego es el mejor Ejemplo Sin ninguna duda Y yo estoy muy contento De que este juego Haya aparecido Porque Porque bueno Pues que una generación Que yo pensaba Que ya no iba a valorar El juego creativo Y se iba a quedar En lo básico En lo que os digo En el juego Con los buenos gráficos Y demás Pues parece ser Que bueno Que también Se va viendo interesado Se está estando Un poquito Interesado En este tipo de juegos También Donde reina la creatividad En lugar de En lugar de Del tema gráfico La jugabilidad Lo suyo La jugabilidad Lo suyo Lo importante De un juego Bajo mi punto de vista Es que Que tú te diviertas Independientemente De si los gráficos Son mejores Peores Más normales Menos normales Lo importante está En cuanto En cuanto lo disfrutes O sea Realmente allí es donde está Perdón por el movimiento Es que a veces Se me va yendo Allí es donde está Allí es donde está Lo bueno Vale Bueno Ya veis que Soy lento de cojones Para hacer la casa Pero bueno Ese es mi rollo Ya lo vais a Poder ver Durante toda la serie Ay Y yo empiezo así Chicos No sé si No sé que opinaréis Vosotros Que vosotros sois Los profesionales Vosotros sois Del minecraft Minecraft Pero yo Yo funciono así Yo voy poquito a poquito Me voy haciendo mi casa No sé qué Perdón Porque mueva la cámara Pero es que Cago en la leche Esa la consola Que se me sale de plano Y en fin Bueno Vamos a ver Vamos haciendo ladrillitos Pam, 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 pam A lo que Ya no sé ni que he estado haciendo Con mi vida Estos son árboles Que esto luego después Me hace falta Que hay que repoblar Que está la cosa muy mal Que no tratamos bien A nuestro planeta Estamos cortando árboles Por encima de nuestras posibilidades Y luego después Pasa lo que pasa Luego no hay madera Cuando no haya madera ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a seguir cortando Yo sinceramente Aquí es cuando Hoy Que viene Que viene Que viene el oscuro Venga Vamos a hacer un poquito más de madera Vale ¿Cómo saco yo eso del inventario? Es que eso no me ha quedado muy claro a mí Ahora no sé sacarlo Ah, sí Le doy al ¿Dónde era el triángulo? Sí Al triángulo Me lo traigo aquí Tercero Vale Me voy a quedar sin luz Y encima se va a dar fatal Porque La puta cámara le bajé El gama No Joder, Javier De verdad Quieto Esa es Vale Bien 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 No tengo lana De puta madre Vamos a estar toda la noche aquí Qué bien Me he hecho una cama Me cago en la leche Como ven No estoy No estoy todavía muy preparado Para esto Tengo que ir pillando La cosita Sí Buenas tardes Sí ¿Qué tal? Me dejé la mesa de crafteo por allí Y ahora me voy a tener que hacer otra Para hacer una maldita puerta Sí, adelante Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, chicos Sé que se ve fatal Creo que tengo esto a tope Voy a subirlo de todas maneras No, no lo puedo subir más Eh... Mierda En fin Bueno, veremos a ver Qué es lo que podemos hacer ¿Esto lo activé con el círculo? No ¿Con el cuadrado? Sí Vamos a hacer una puerta Rápidamente Un poquito de puerta por aquí Vale Y vamos a poner la puerta aquí All right Vale Nos queda un cubito por poner aquí No creo que venga nadie De todas maneras Ajá Vale Pues ya tenemos nuestra casa Fácil, sencillo Y para toda la familia Sé que no se ve nada No se ve nada Y sabes que es lo peor Que no puedo hacer nada Por lo tanto Voy a subirle un poquito el gamma Y vuelvo ahora mismo Pues ya estamos Pero tampoco te creas tú Que cambia demasiado O sea Es que de noche no se ve Es el problema que tiene Que encima estoy sin Lo diré Estoy sin antorchas Ni nada Es que he empezado Un poquito así Como el culo Un poquito desordenado Pero bueno Ahora lo suyo sería Tener una cama No tener que esperar Aquí toda la noche En fin Una serie de cosas Por cierto Para abrir las puertas Vale Vemos que ahí tenemos ya compañeros Que me da miedo salir Que viene Que viene Que viene Voy a subir el volumen El caso es que Podría Podría jugármela Porque Silencio ¿Quién viene? Que viene Chicos ¿Dónde están? Estoy viendo Que me voy a girar Mírale Que viene Zombie Muere Perra del infierno Gracias Hola cerdito Vaya Te he tirado el agua Lo siento Me ha parecido Ver los ojos De una araña No me gustan las arañas No me gustan las arañas Las arañas Me asustan Hostia puta ¿Dónde estás? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo ha visto? ¡Ah! Joder puta Muere Muere No me mates No me mates Que me la lías ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Pero por qué me sale? Joder Y justo se me pone El maldito tutorial Voy a morir Voy a morir Chicos Lo siento Voy a morir Voy a morir No No voy a morir No voy a morir Porque justo he entrado El maldito tutorial No me dejaba saltar No me dejaba saltar Hijos de puti Uf Se ha puesto la cosa tensa ahí ¿Eh? Ahí ha habido Ahí ha habido momentos de tensión Bueno pues nada Me voy a tener que esperar Porque La he cagado un poco La he cagado un poquito Vale Vamos a echarle un vistazo a esto Mientras Porque como se ve Un cagao Vale Yo voy a necesitar un cofre Sí voy a necesitar un cofre Voy a poner un cofre aquí Ahora mismo Pues sí ¿Por qué no? Porque total Para lo que estoy haciendo Y nada Vamos a poner un cofre Right here Muy bien Muy bien Bueno vamos a ver Sí Vale Necesitamos madera y lana Es evidente Mira ya se me ha descargado el parche Qué bien Qué rico Qué bonito Vamos a tener que hacer vallas También Vamos a tener Estaba a punto de morir Ojo que he estado a punto de morir TNT Vale ¿Esto qué es? Un reloj Un reloj Un ojo finalizador Una brújula Yo aquí hay cosas que no he visto en mi puta vida Esto del ojo finalizador What the fuck Antorchitas Vale Más cositas De comer Vale ¿Esto qué es? Polvo de llama Chicos yo estoy cosas Crema de magma Que rico Vale Sí hay armaduras También hay que hacer En cuanto podamos Hay que hacer tantas cosas Hay tanto por hacer Cago en la leche Minecraft Que queremos Minecraft Que a mí se me da muy mal El Minecraft hombre Que ya lo estáis viendo Cago en la leche Ahí Sí también Unas ventanitas No vendrían mal ¿Esto era con ¿Con qué era el cristal? El cristal era con arena ¿Verdad que sí? Hmm Vamos a ver El cristal era con tierra ¿Dónde coño está? Sí aquí en los bloques estos Vale Aquí tampoco está Bien Puta madre Entonces ¿Dónde tengo yo los materiales guays? ¿No puedes explicar? Aquí desde luego que no Y aquí tampoco Alright Entonces ¿Me lo puedo explicar a alguien Dónde está el cristal? Por favor Un saludo O sea el cristal ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si es arena Si es arena Cojones Si lo que necesito aquí es arena Que soy tonto Claro Tengo que hacer Tengo que hacer paneles de cristal Pero el cristal lo tengo que hacer con lo otro A ver si estuviera aquí No Estos son minerales ya Vale ¿Se ha hecho de día? ¿O qué pasa aquí? Todavía no ¿No? Bueno Bueno pues nada Bien pues lo voy a dejar aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Hasta que salga de día Ya continuaré Y nada Espero que os haya gustado Minecraft Minecraft Que estáis toviceados con Minecraft Casi muero Hasta entretenido Casi muero ahí ya de primeras Y bueno pues a la próxima Ya tendré mi cama Y mis cositas Y así podré dormir Cuando lleguemos a la noche Y tal En fin Una serie de cosas Por cierto Ahora que estoy ¿Qué estoy pensando? ¿Yo qué tengo aquí? ¿Esto qué es? Un mapa Vale El mapa Esto del mapa Yo nunca he tenido un mapa O sea sinceramente Nunca he tenido un mapa Pero por lo que estoy viendo Aquí me da Las coordenadas Y yo no sé exactamente Cómo utilizar Estas coordenadas A ver ¿Qué pone ahí? Ayuda opciones marcadores Hmm Opciones de anfitrión Hmm 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 O sea que a mí el mapa El mapa lo que me está contando Es Unas con tres coordenadas X, Y y Z ¿Vale? Entonces yo puedo localizar mi casa Como 2269252 Eso es lo que me está Eso es lo que me está explicando ¿No? Hmm Inquietante Bueno pues nada chicos Lo voy a dejar aquí Nos vamos a ver en el siguiente episodio Y Espero que esto funcione Porque Tanto que no queremos Minecraft Minecraft Pues aquí tenéis Minecraft Minecraft Te espero Te espero Que vayan mejor las visititas Y si va mejor Pues continúo con ello Y si no Pues ya veré A ver qué es lo que tengo que hacer De momento Voy a dejar de jugar aquí No voy a jugar más Minecraft Lo voy a dejar aquí Minecraft Ahora mismo Donde lo veis Se va a quedar Voy a seguir jugando Otros juegos Mientras Y si va bien Vuelvo a grabar ¿Vale? Voy a quedarme aquí Y listo ¿De acuerdo chicos? Espero que os haya gustado Le deis like Favoritos Si llegamos a las 2000 reproducciones No a las 1000 No a las 2000 Como estaba antes del canal Subo otro episodio Mientras tanto Lo dejo así ¿De acuerdo? Y si sois nuevos Suscribíos Que va a haber más Minecraft Si sois fans de Minecraft Pues Minecraft Minecraft para todos Os vais a hinchar A Minecraft Espero ver a lo gasto Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Chau Chau